Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Este tutorial es la canción Entre tus alas de Camila Que muchas personas me pidieron Entonces aquí está Esta primera parte la voy a hacer nada más del intro Un intro que va a ser diferente de la versión instrumental que tengo en mi canal ¿Por qué? Simplemente porque está más fácil de tocar, se escucha mejor Bueno, yo prefiero esta versión que la otra Y simplemente porque yo creo que es una versión que se acerca más de lo original Se escucha bien sencillo Entonces, los tonos principales del intro Mi Re La Vamos a utilizar un mi No este mi, sino el que está aquí En el séptimo traste Posición es igual que el si Pero en el séptimo traste ¿Ok? Entonces, les voy a presentar primero el intro Entonces, empezamos Dedo índice Séptima cuerda Séptima Séptimo traste y quinta cuerda Este dedo Traste nueve Cuarta cuerda ¿Ok? Dedo mayor Octavo traste Tercera cuerda Y el meñique Segunda cuerda Traste nueve ¿Ok? Se escucha así Y empezamos El bajo en mi Con las cuerdas Segunda, tercera, cuarta Al mismo tiempo Así bien fácil Después Pisamos la Tercera La cuarta La primera La tercera Y la segunda ¿Ok? Tercera, cuarta Primera Tercera, segunda Después Terminamos con un bajo en mi O este O este O este O este Como quieran Después Cuarta Tercera Segunda Y bajamos el tono Misma posición En Re ¿Ok? Y aquí Misma historia que la otra Vamos a utilizar el bajo Aquí está solo en la quinta cuerda Con las tres cuerdas La segunda, tercera y cuarta Y hacemos la misma Mismo punteo Tercera, cuarta Primera Tercera, segunda Y bajo Aquí en la quinta cuerda Después Después Cuarta Tercera Segunda Primera Segunda Y pasamos en La El La Este La Vamos a dejar la quinta cuerda Quinta cuerda al aire Para tener el bajo en La Después Cuarta cuerda En el séptimo traste Tercera cuerda Este Traste seis Y el índice Segunda cuerda Traste cinco ¿Ok? Así se escucha Después de tocar el Re Vamos a hacer así Bajo en Bajo de La Aquí en quinta cuerda Y la segunda cuerda Al mismo tiempo ¿Ok? Después Tercera Cuarta Primera ¿Ok? Después de la primera Tercera Segunda Y dice así Después con el Menique Después de tocar la Segunda La volvemos a tocar Pero el menique Va a pisar La El séptimo traste ¿Ok? Entonces va así ¿Ok? Mismo Mismo dedo Misma cuerda Lo deslizamos De dos trastes Hasta el Traste nueve ¿Ok? Entonces Ahora tenemos esto Ahora tenemos esto Después el Mi En la posición del Mi Anterior Era así ¿Ok? Vamos a recuperar Esta posición Solo La diferencia Que el menique Vamos a pisar La misma cuerda Que está pisando El dedo mayor O sea La tercera Dejando esta cuerda Entonces Y hacemos Bajo en Mi De la sexta cuerda Y la tercera cuerda Al mismo tiempo Después Cuarta Quinta ¿Ok? Quitamos el menique Ahorita La tercera cuerda Está pisada En el Traste Ocho ¿Ok? Otra vez Cuarta Quinta Y ahora Cambiamos De esta posición A esta ¿Cuál es esta? Es Dedo Este Mayor Siempre en el bajo Aquí de Mi En la quinta cuerda Séptimo traste Y el índice Aquí En la En el traste Seis De la Cuarta cuerda ¿Ok? Y pueden tocar Esas tres cuerdas De la sexta Hasta la cuarta Al mismo tiempo Bajándose Y después Pueden Hacer este movimiento ¿Ok? ¿Por qué esta posición? Esta posición Para explicar así rapidito Esta posición Es la posición De un Mi O sea No quitamos El Mi Inicial Empezamos con un Mi Terminamos con un Mi Esta posición Es una versión Más corta De este Mi ¿Ok? Esto es un Mi Nada más vamos a utilizar Estas dos cuerdas Aquí Entonces Otra vez Para la parte de la canción Viene en la segunda parte Entonces Aquí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!